Fierro, tecnología, lupo y muchas curvas en la ExpoMoto 2013 En medio de tanta máquina, una colombiana rápida y curiosa Karen Rincón Quien había sido afanada por el chichero, Pedro Loli ¿Pedro Loli califica como futuro pretendiente de Karencita Rincón o no? Como pretendiente puede ser, como novio no creo ¡Ah, la cola no hace ahí! Difícil ahí Olímpica la choteada que le metió en la colocha el cumbiambero Lástima Pedrito, sigue con tu bailarina favorita nomás Metros más allá, aparecía otra belleza conocida por su paso por el pelotón La modelo Anita Olortegui, quien ahora está dedicada a la música Yo tengo una queja, ¿cómo es eso que te saliste de Bienvenida en la Tarde porque estás de enamorada? ¿Cómo es eso? O sea que por un hombre los abandonan No, 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 escúchame, quiero aclarar eso porque jamás ha sido eso Yo todas mis decisiones las he tomado por mí sola Motocicletas de colección que superan los 50.000 soles Y decenas de fanáticos que miraban asombrados las maniobras de estas máquinas sobre el cemento Y bueno, tantas curvas marean a cualquiera Otro que es ahora imagen de una prestigiosa marca de motos es el torero Antonio Pavón Sí, el mismo campañamos con dos modelitos en Barranca Haciendo la linda bien lejos de Cheilita Y hay que ahora le llueven los contratos Bueno, ya oficializando ya tanto aquí como allí Que nuestra relación es de hecho muy bonita y que todos los planes van adelante Según el español, ese bailecito calentón le sirvió para ponerle freno a sus juergas Hace poco, Milet Figueroa se presentó como la rápida y furiosa Qué coincidencia que estés sin una moto ¿Te enteraste? ¿Ya has tenido las imágenes en España, Guayo? No, bueno, la verdad que he estado desconectado en vacaciones Se le veía bien sexy, por si acaso Se le veía bien sexy, se le veía bonito Seguro, seguro que sí ¿Todavía no has tenido oportunidad de hablar con ella ni quitarle el asunto con ella? No, no, para nada La verdad que yo sigo mi día a día con mi trabajo Y bueno, y ahora de vacaciones allí en España Y nada más Ruth tampoco has tenido la oportunidad de hablar No, nada No quiero incomodarte, pero la chica que está a tu costado se parece a Milet ¿Te has dado cuenta de eso o no? No Sí, tiene un aire en la acción No, no se parece Ella es muy guapa ¿Y Milet no? También Por cierto, la modelo que la acompañaba Tenía un aire a la bella y seductora Milet ¿Coincidencia? Ya todo bien con Sheila Ya no van a ver ambas y no va a ver nada No, de momento nada, ¿no? Eso fue un malentendido y ya está, ¿no? No pienso viajar ni a Barranca tampoco No, sí, claro que sí Por supuesto a Barranca, a Tarapoto, a Trujillo, a donde sea, ¿no? Trabajar y hacer las cosas bien Soy soltera y hago lo que quiero En fin, las que llegaron para alborotar a todos los mirones Que no vienen a comprar motos Fueron las vengadoras La chinita Yasmin no dejó de agradecer a su amiguita Angie Kibaja Tras el ampay de su ex con Lucía Oxenford Para mí Angie es una gran persona Es de las pocas chicas que conozco que tiene un corazón bueno Te mando un beso gigante Yo sé que tal vez por ayudarme estás metida en este problema No podía hablar contigo últimamente Pero te quiero mucho, gracias Y obviamente que tendría que, si tendría que rectificarte lo haría Ella tiene hijos, es una gran madre Es una gran madre, es una gran persona Y yo estoy segura que ella por sus hijos haría cualquier cosa Y si yo tuviera que ayudarla en algo, yo la ayudaré Eso sí, le cambió la cara cuando le preguntamos por Lucía ¿Lucía tenía la misma cantidad? No voy a hablar de ella ¿Tienes algún tema personal con Lucía? No, no, si te hablo es, yo te hablo de la gente que yo conozco y de mí Ah, Lucía no la conocen No voy a hablar de otra persona Es más que obvio que entre ellas hay alguna cuenta por saldar A diferencia del aniversario de las Vengadoras Maricris Rubio esta vez sí nos atendió ¿Maricris Rubio hace lo que quiere? No, claro ¿Sí? ¿Sí? Sí, porque soy soltera ¿Tili Lozano hace lo que quiere? También, por eso hemos sacado esa letra tan profunda ¿Hace lo que quiere? Hacemos lo que queremos Y cuando la Rubia es consultada por su amiga íntima, Tilsa Lozano Prefiere no echarla Tilsa Lozano ha estado con el loco, tiene comunicación, algo Tú eres su amiga, su yunta, su partner, su confidente, su todo Por eso jamás la vendería, por eso jamás la vendería Yorela Flores, la cuarta vengadora, quiere ser la dulce del equipo Yorela Flores no quiere ser con Demi No, no me interesa en verdad, lo mediático O sea, me interesa trabajar y aprovechar que nos está yendo bien Que a ellas les está yendo súper bien porque tienen la acogida de la gente Y sacarle el jugo, como te dije, todo lo que sea en pro de trabajo Para adelante Así terminó la segunda edición de la Expo Moto Con el torero arrepentido Y tres de cuatro vengadoras fumando la pipa de la paz con nosotros ¿O sería que las marcas le exigen atender bonito a la prensa? En fin